El pronunciamiento del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, en el que prácticamente invita a renunciar al canciller Óscar Mahurtua, ha dejado en evidencia la clara división que existe dentro del gabinete ministerial. Y es que a pesar de lo dicho por Guido Bellido, hay algunos ministros que han respaldado públicamente al canciller Óscar Mahurtua, marcando distancia de la posición de su propio jefe directo. Inclusive desde antes que el gabinete juro en su totalidad, porque si tú recuerdas, tanto el ministro de Economía como el ministro de Justicia no juramentaron el primer día por discrepancias con Vladimir Serrón, y recién lo hicieron al día siguiente. Desde allí ya se veía que este gabinete era un ambiente partido. Tras el desafiante tuit de Guido Bellido contra Mahurtua, el ministro del Interior, Juan Carrasco, mostró su apoyo al canciller de manera pública. De igual manera, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, respaldó al ministro de Relaciones Exteriores. Asimismo, el ministro de Defensa, Walter Ayala, se encuentra en la misma línea, pues resaltó que la política exterior es competencia del presidente de la República. Yo como ministro de Defensa me extendía, lo que sí le vuelvo a referir ahora mismo, es el presidente de la República que lleva adelante la política exterior, así con el canciller. Bueno, todos tenemos la libertad de hacer opiniones, pero en concreto es eso lo que dice la Constitución, y somos respetuosos de la misma. Y aunque no se han pronunciado sobre este caso específico, el ministro de Economía, Pedro Franque, y el ministro de Educación, Juan Cadillo, también han mostrado su lejanía con las posiciones extremas de Guido Bellido. Pero, ¿cómo debería actuar el presidente Pedro Castillo ante la evidente división de su gabinete ministerial? Lo primero que yo le diría al presidente, oiga, despide a su primer ministro, le está creando muchos problemas y estabilizando la política interna internacional de nuestro país. La forma de responder es que el presidente gobierna, pero yo veo que está acercado por Vladimir Serrón, naturalmente, por sus congresistas, porque de los 34 o 35 parlamentarios que tienen ellos, la abrumadora mayoría responde a Serrón, responde a Castillo, entonces es un hombre que está atrapado, en unas circunstancias que lo afectan. Para el periodista y analista político Mauricio Aguirre, la ruptura entre Castillo y Serrón ocurrirá en algún momento, si estas fricciones continúan en el gabinete. En las circunstancias actuales, uno pensaría que Castillo es el que debería imponerse finalmente e imponer a las personas que él considere deben integrar el gabinete. Pero obviamente eso va a llevar inevitablemente a una ruptura con Serrón, con todas las consecuencias que eso va a tener. Como ya es costumbre del presidente Pedro Castillo, hasta el momento no se ha pronunciado sobre esta polémica y ha mantenido silencio luego de su arribo al país a primera hora de este miércoles. Ha trascendido en los ámbitos políticos que el mandatario nombraría como premier a la ex ministra de la mujer, Aida García Naranjo. Sin embargo, esta versión no pasaría de ser una especulación y que Castillo optaría por mantener en el cargo al cuestionado Guido Bellido.